En unos 12 meses estarían los resultados del estudio de industrialización para la instalación de una planta procesadora de bambú en la zona sur. Este estudio tiene un valor de unos 14 millones de colones que estaría aportando el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con esta planta la intención es construir una serie de muebles y demás utilizando el bambú como materia prima. Además está el estudio de mercado, es decir, de cadena de valor por parte de la Universidad Nacional, el cual costará 24 millones de colones recursos que son aportados por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Orlando Calvo, asesor de la cooperativa Bambú Cop, dijo que también se está trabajando en la organización administrativa regional. Bueno, estamos como en la parte, digamos, organizando bien, empezando, digamos, a organizar bien lo que es la parte administrativa, ir teniendo todo en orden y ir trabajando con las instituciones en lo que es la elaboración del proyecto a nivel regional. Estudios financieros, este, estudios de factibilidad, este, y toda esa parte que involucra lo que es la elaboración de un proyecto. Este, sí, digamos, hay mucha gente interesada en el proyecto, pues los números que hay es que son rentables y ambientalmente hay un beneficio también muy grande que no está cuantificado. Esta cooperativa lo que busca es la siembra de bambú en toda la zona, como una alternativa económica. Actualmente la cooperativa tiene unos 45 socios y la idea es motivar a más personas para que se sumen al proyecto. Podemos hablar de que hay 45 socios que están ahí, que hay cerca de, ya hay 200 hectáreas, una parte aquí en la región Brunca y otra parte que está en Guapiles, que ya son aprovechables. Y a futuro sí queremos, este, eh, tener mínimo unas 5.000 hectáreas de bambú. Bueno, pero en la región Brunca, ¿cuánto es? De esas 200 hectáreas, ¿en qué parte? Hay 50 que tiene bambutico que ya están aprovechables, este, hay otra gente que no tengo la cantidad, que están sembrando más al sur. El asesor también indicó que en este proyecto hay muchas instituciones involucradas. Hay muchas instituciones involucradas en la elaboración del proyecto, está el MAC, está el INDER, está CNP, está Mideplan, o sea, es un proyecto que también el gobierno ya lo cogió, este, entonces, es, esperamos que lo más pronto posible ya podamos tener todos los datos y aprovechar que tanto el gobierno como instituciones están en el apoyo del proyecto. En diciembre del año anterior nació la cooperativa de bambú de la región Brunca, Bambucop, que agremia a productores de Pérez Celedón, Río Claro y Buenos Aires. En la agrupación saben la importancia de tener un plan de trabajo orientado a buscar desarrollo. En Bambucop proyectan tener una pequeña industria para procesar el bambú y darle un valor agregado. Si usted desea obtener más información puede comunicarse al número telefónico 2771 8569.